Ligera bajada del desempleo en el primer trimestre del año, 13.100 personas menos, lo que deja el total de parados en 5.444.600 personas. Pese a este descenso, la tasa de desempleo aumenta en 7 centésimas, hasta el 23,78%, debido a que hay menos población activa. Para el presidente del gobierno, los datos de la EPA confirman la evolución cada vez más positiva de la economía española. Sin duda, todavía queda mucho por hacer, pero estas son unas cifras que debemos celebrar, porque son buenas, sin ambajes y sin objeciones. Son las mejores desde que comenzó la crisis y nos indican que estamos en el buen camino. No opinan lo mismo los sindicatos, comisiones obreras y UGT, que ven con preocupación cómo cae el empleo y la población activa. En los tres primeros meses del año se han destruido 114.300 empleos. Se ha defendido, por lo tanto, la población activa y la población ocupada. Eso quiere decir que la gran mayoría de la población española no cree ni comparte los mensajes de la recuperación por parte del gobierno. Se expresa la encuesta de población activa, es que la economía española y España mismas se encogen. Cada vez tenemos un país más pequeño. La encuesta de población activa también dice que el número de hogares con todos sus miembros en paro ha subido en 27.300, hasta casi alcanzar el millón 800.000, con lo que se rompe la tendencia descendente iniciada en el segundo trimestre del año pasado.